Es un, no es una rampa, es un, es un decoratorio que puede subir y esconderse por aquí abajo, vale, y nada, no, sin más, y la rampa le voy a coger otra como esta, vale, y nada, la vamos a poner a ver qué tal. Así, jajalo, veis, para que se pueda meter y eso lo subiremos un poquito, y ya está, así, y así ella, él, se puede, se puede esconder y meterse y todo el rollo, un poquito más para arriba, y que pueda meterse, jugar y todo, pues ya estaría.